El mes de junio, precisamente está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y el corazón es un símbolo de amor. En Jesús encontramos el amor que Dios Padre tiene por nosotros, y, por esta razón, envió a Jesús su corazón y su Hijo para vivir entre nosotros para revelar el amor divino. Pronto estamos celebrando dos fiestas dedicadas a ese amor de Jesús, la gran fiesta de Corpus Christi, en que celebramos el don divino del cuerpo y la sangre de Cristo para alimentarnos y ayudar a sentir la presencia que continúa con nosotros de Jesús, aun Él ascendió al derecho de su Padre. También, este viernes celebremos también el Sagrado Corazón de Jesús. En ese, recordamos que en la Santa Cruz, el soldado abrió el corazón de Jesús y de su corazón salió agua y vino, el fuente de los sacramentos de la iglesia, el fuente de su amor divino por nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor, dediquen tiempo cada día de recibir ese amor que sale del corazón de Jesús para responder en la manera que vive cada día en su amor por los demás. Dios lo bendiga.